Hola, bienvenido a mi canal. Mi nombre es Elena. Hoy quiero compartirte el mensaje que tienen los ángeles, los arcángeles, tus guías espirituales, protestores, tus seres queridos para ti en el día de hoy. ¿Qué es lo que te quieren decir? ¿Qué mensaje has de recibir en el día de hoy? El mensaje principal en el día de hoy es bondad. Ser más bondadoso, ábrete a la vida, abre tu corazón, comparte tu riqueza interna y externa con la gente que amas. Ser más feliz, ser más alegre. Todo lo que compartas con amor de corazón te será multiplicado y volverá hacia ti. Ser más amable contigo mismo también. Mira, el mensaje que te quieren dar los arcángeles en el día de hoy para un empezar es toma decisiones. Toma una decisión. Es hora de tomar decisiones en tu vida. Elegir el camino correcto. Decídete por un camino. El camino que has llevado hasta ahora por lo visto no te ha llevado a ningún buen puerto. Yo soy una persona que sé decidir muy bien. Sé lo que quiero en la vida para hacer el mayor bien para mí y para los demás. Los arcángeles te quieren decir busca una alternativa al camino que llevas ahora. Busca una decisión. No pienses únicamente con la cabeza. Ábrete el corazón. Déjate guiar por tu intuición. No temas que aquí estamos para protegerte. Vuelve a pensar, a reflexionar todas tus actitudes hasta ahora. Que aquí estamos. Pídenos ayuda. Abre tu corazón. Refleja. Piensa un poquillo más. El camino que llevas hasta ahora no te ha llevado por ningún puerto. Resucita como el fénix de la ceniza. No te rindas. Ábrete a los cambios. Que te espera un gran futuro. Pero haz de cambiar. No te quedes en ese estancamiento. En ese sufrimiento. En ese dolor. Todo lo que estás viviendo hasta ahora únicamente te está trayendo tristeza, pena, sufrimiento, dolor. Es hora de tomar una decisión. Sé más bondadoso contigo mismo y con los demás. Comparte esa alegría que llevas dentro de ti. Abre tu visión. Abre tu visión. Piensa con claridad. No te autosabotejes. Que si te engañas tú misma vas a sentir una pobreza de conciencia. Vas a sentirte muy amargado, muy triste. Condenado a vivir una soledad cual no te pertenece. Toma una decisión. Elige el camino correcto. Vas a recibir abundancia. La cosecha la que has sembrado la vas a poder recoger en el momento que cambies un pensamiento, una decisión. Tu actitud tiene que cambiar. Vas a celebrar la vida. Vas a recibir mucha abundancia. Tus ángeles, tus seres queridos, tus guías espirituales y protestores te quieren decir. Ábrete a la vida. Ábrete al mundo. Resucita de la ceniza. Que tienes esa fuerza, ese potencial, ese poder, esa llama dentro de ti como el Phoenix que resuce de la ceniza. Vas a recibir muchos mensajes. Ser atenta, ser atento a los mensajes que te damos. Escucha más a tu corazón. Escucha los sonidos de una canción. Escucha los mensajes que te estamos enviando a través de números, de sonidos, de olores. Estamos ahí para acariciarte. Cambia tu actitud. Vas a celebrar la vida. Vas a sentirte feliz, desahogada, sin carga, sin peso, abundancia en todos los sentidos. Pero no te autocastigues, ni te engañes tú mismo o tú misma. Es hora de ya recoger esos frutos, esa abundancia, ese amor, esa felicidad, esa plenitud que tanto deseabas, que tanto añora, que tanto, que tanto deseas. Es hora ya de pedirnos ayuda. Los ángeles se quieren decir. Aquí estamos. Confía. 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 Confía en ti. Confía en el plan divino. Confía que nosotros estamos junto a ti. Afirma. Siempre decreta cosas positivas. Darlo todo por hecho. Afirmaciones positivas. Yo soy una persona bondadosa, amorosa, confiada. Mira, ¿ves? Yo formo parte del universo. La vida es la fuente suprema que tenemos cada uno en nuestro interior. Perdona, cada uno tenemos un dios, una diosa dentro de nosotros. En el momento que tú empiezas a sortar, a confiar, a recuperar, a resucitar como el ave de fénix de la ceniza. Vas a recuperar tu bienestar. Vas a sanar. Pero haz de confiar. Haz de confiar que ahí estamos, los ángeles. Dios está ahí para ti, para ayudarte. Mira, tienes personas a tu alrededor que te quieren apoyar. Tienes familiares, amistades, posiblemente también consejos de algún médico, pero sobre todo tienes la ayuda de los ángeles, de los arcángeles, de Dios Padre Todopoderoso, del ser querido o los seres queridos que están en el cielo, te están protegiendo, te están acariciando por la noche, están secando tus lágrimas, están dándole ese calor a tu alma que tanto necesita, que tanto desea. Ábrete, confía, empieza a ver las cosas con claridad, deja de autoengañarte. Es hora de recibir esos frutos que tanto mereces, que tanto deseas. Es hora ya de sanar, pero en ti está, en ti está. Toma una decisión. Decídete a recibir esos consejos, decidete a cambiar tu vida. Confía que aquí estamos nosotros para ayudarte. Nunca te soltaremos, te fortaleceremos, te guiaremos, te acariciaremos, te cuidaremos y protegeremos. Aquí estamos nosotros, nunca te soltaremos de la mano. Siempre estamos junto a ti, aunque no nos veas, pero aquí estamos. Es hora de soltar. Es hora de avanzar. Es hora de feliz, vivir feliz la vida. Es hora. El mensaje que te quieren dar aquí las cartas es muy claro. Es muy claro. Tienes un sufrimiento muy, muy grande en tu interior. Estás muy apenado, estás muy apenada. Necesitas ya salir de esa rutina, de ese sufrimiento, de ese estancamiento. Tienes esa fuerza. Tienes esa luz divina. Estás protegido. Tienes toda la vida por delante. No la desperdicia. Vívela con amor. Eres una persona muy amorosa, muy bondadosa, muy sensual, muy sensible, muy amable. Eres una persona de muy buen corazón. Estás siempre por los demás. Antes están los demás que tú. Tienes esa fertilidad dentro de ti para hacer que brille todo. Donde tú pisas, vas a dejar frutos, dejas huellas, porque eres una persona muy amable. Tienes mucha sabiduría, pero tienes una carga muy grande que has de soltar. Tienes que soltar esa carga, ese dolor, esa pena, ese autocastigo. Eso sentirte menos valiosa, ¿no? O sea que valórate más. Tienes tanto amor en tu interior, tantísimo amor que has de soltar. Eres una persona muy afortunada porque tienes mucha riqueza interna, pero es hora ya de soltar, que es la hora para de verdad emprender un camino nuevo. Por eso aquí, decisiones, camino nuevo. Resucitar de las cenizas como el ave fénix. Abre la visión. Ver con más claridad. Suéltate esa venda de los ojos. No te quedes en esa sombra, en esa bola de dolor, de sufrimiento, de tristeza, de autocastigo. Suelta, suelta, suelta esas penas que llevas por dentro. La vida te sonríe. Tienes la fortuna a tu favor. Eres una persona que tiene tanto potencial, tanto carisma, tanto amor por dar. Eres una persona que tiene una luz interna muy buena. Dale pie al cambio. Prospera. Dirte siempre. Soy una persona amorosa, bondadosa. Tengo salud. Soy una persona muy feliz. Dale gracia a Dios por cada día que tienes que vivir. Dale gracia a Dios por cada momento que puedes cambiar tu vida. Dale gracia a Dios por todo lo que has recibido, por todo lo que te queda por recibir. Pídele a los ángeles ayuda a tus seres queridos que están en el cielo, que están a tu lado cuidándote. Pídeles ayuda. Que te guíen, que te protegen, que te abran el camino. Que te sanen donde tú sola no puedes sanar. Que te ayuden a perdonar donde tú eres incapaz sola de perdonar o solo de perdonar. Que te abran el camino a dar el primer paso. Que tú puedes. Todo lo que tú necesitas lo llevas en tu hogar, en tu interior, en tu hogar interior. ¿Vale? Todo lo que tú necesitas para ser feliz, vivir una vida plena, llena de amor, una vida próspera, abundante, feliz, con mucha salud. La llevas dentro de ti. Aquí hay muchas estructuras que tienes que cambiar. Tienes que soltar. Los mensajes que los ángeles nos quieren dar a cada uno de nosotros, a la hora que los tengamos que recibir, es no desconfíes. El momento que tú desconfíes de ti, ¿vale? A la misma vez desconfías de Dios, sientes que Dios no es capaz de solucionar las cosas en tu vida y no es así. Ten fe, una fe inquebrantable. Confía que el plan divino y la hora divina es siempre la justa, aunque a veces no concuerde con lo tuyo. Aunque a veces piensas que deseas algo o necesitas algo o quieres algo, que en verdad no es para ti. Porque solo Dios sabe lo que es necesario para ti, lo que te hace falta. Y el mensaje que te quiere dar a un ángel es sal, no llores más, sacúdete el polvo, dile sí a la vida, vuelve a brillar con la estrella como tú eres, que te espere una vida muy próspera, muy abundante, muy feliz, de muchos cambios, de muchos movimientos. Vas a lograr muchas metas en tu vida, incluso vas a poder viajar. Tómate un break, como suelo decir, cógete un tiempo, sal, disfrute, vive, ponte hermosa o hermosa, valórate. Tú eres muy valioso y muy valiosa para Dios. Si tú, como mujer, no necesitas ni echarte maquillaje, porque eres bella de por sí. Y estoy aquí mirando porque hay una persona, esta vez una persona, una mujer. Una mujer, una mujer sabia, una mujer muy carismática, una mujer muy dulce, cariñosa, mayor. ¿Qué quiero decirte? ¿Qué ejemplo te doy yo en la vida? Te he sido un buen ejemplo como madre, como tía, como amiga, quizás como abuela, aunque no la veo en esa edad de abuela. Una persona muy cercana a ti, una buena consejera, que te quiero decir, te he criado, te he amao, te he acompañado en tu vida. No para que caigas en esta depresión, para que te destroces tú sola, que sino para que seas una mujer fuerte, un hombre fuerte, valiente, sin temerle nada a nadie. Te he dado todo lo que he podido para que tú reconezcas siempre tu valor, para que no te rindas ante nada ni nadie, para que sigas adelante. Cambia tu vida, que yo estaré aquí, a tu lado, protegiéndote. No te desconfíes, yo estaré contigo. Esta persona me habla muy cariñosamente, pero también muy autoritaria. Una persona de muy corazón, muy buen corazón, pero una persona que te quiere dar un mensaje muy claro en decir no voy a aceptar ninguna lágrima más tuya, no me vengas más con excusas, no vengas ya más con rodeos, empieza a cambiar ya. Si no cambias, nos veremos pronto. Nos veremos pronto, no es decir que te vaya a pasar nada grave, pero que una depresión también te puede tener condenada en una soledad muy particular para ti, que vas a perder todos los contactos con el mundo exterior, ¿no? Entonces esta persona, esta mujer, te quiere decir, ya no, no vamos a permitir esto. Ya es hora de verdad de que actúes tú por tu propia voluntad. Que no temas que aquí estaremos nosotros, aquí estaré yo sobre todo. Te protegeré toda la vida, pero pídenos ayuda. Luego hay aquí otra mujer, pero es más joven. Una chica que puede ser una hermana, una prima, una sobrina, una hija, una amiga, una persona más joven. Una persona que me quiere decir joven, ¿sí? Adolescente, una mujer muy hermosa, muy carismática, se ha cuidado mucho, una mujer muy bella, una chica que le gustaba mucho la vida. Y quiere decirte, estoy triste, estoy triste de verte así, estoy triste por no poder actuar, estoy triste por no poder compartir contigo esa felicidad. No llores, recuerda los tiempos que hemos vivido con alegría, con esa sonrisa, con esa felicidad. No te ahogues en esa bula de tristeza. Recuérdame con amor. Yo estoy contigo, estoy triste, siento mucha tristeza por no poder ayudarte. Acepta los consejos que te estamos dando, confía otra vez más en ti. Ábrete a la vida, que aquí está la vida, la vida está aquí para sonreírte. Sonreírte. Estos mensajes de estos dos seres queridos, muchas gracias por este mensaje. Muchas gracias, lo agradezco. A la persona que le ha de llegar, le llegará. Muchas gracias. Son dos mujeres muy diferentes, aunque las dos son muy cariñosas, con muy buen corazón. Pero la señora más mayorcita es un poquito más autoritaria, más firme, no se va con rodeo. Y la chica más joven es un poquillo más cariñosa, ¿no? En ese sentido. ¿Ve? Eres una persona llena de amor, de bondad, creativa, que te gusta la vida, te gusta sonreír. Eres una persona muy simpática, donde tú pisas, iluminas la vida, la tierra, dejas huellas. Eres una persona, un imán energético que sabe atraer la vida, que sabe atraer la felicidad, que sabe hacerle sonríe a los demás. Por eso es la carta de los ángeles principal, es bondad. Sea más bondadoso, vuelve a amarte a ti más. Ama a los demás otra vez. Sal al mundo, ríe, canta, baila, compártete. Suelta todo eso que te tiene condenado. Tienes esa fuerza, tienes esa sensibilidad, tienes esa capacidad de con una mirada tuya, con una sonrisa tuya, hacer que el peor, el peor mal humor o la persona más dura, más terca, con una mirada tuya, con una sonrisa tuya, con una caricia tuya, se vuelve a un flan desecho. Eres una persona tan buena, tan carismática, tan amable, tan brillante en tu interior. Haz brillar al mundo, hazte brillar a ti. Vuelve a la vida. Que aquí están los ángeles, los arcángeles, tu guía y protectores, tu ángel de la guarda. Los ancestros, tus seres queridos que te dicen, estas dos mujeres que te quieren decir, aquí estamos, ya no vamos a permitir más. Vuelve a la vida. Te quiero dejar, como cada día, un salmo para que lo hagas tuyo, para que vuelvas a repetirlo a diario. Yo lo hago todas las mañanas. Todas las mañanas cuando yo me despierto, agradezco. Te agradezco al Señor por un día más de vida, por mi salud, por mi bienestar, por todo lo que he recibido en la vida y por todo lo que me queda recibir. Por el amor que siento por dentro para mí, el amor que siento hacia mi familia, hacia el hombre que amo, hacia mis hijos, hacia los demás. Le doy gracia a Dios que yo pueda hacer cada día el mayor bien para los demás y para mí. Agradecelo. Agradece tú con tus palabras lo que has de agradecer. Te voy a dejar este salmo. Es el salmo número 23, que es una oración muy poderosa y milagrosa, que te va a ayudar a recuperarte. Rézala cada día, cada mañana al despertar, ¿vale? El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugar de delicados pastos, me hará descansar. Junto a aguas de reposo me posteará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande de valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu rara y tu callado me infundirán aliento. Preparas mesa delante de mí, en presencia de mis empresarios. Cuges mi cabeza en aceite. Mi capa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Dios viviré por largos días. Amén. Repítelo cada día. Agradece, agradece todo lo que puedas recibir, todo lo que hayas recibido. Agradece esa luz interior que tienes, ese corazón tan bondadoso. Compártete tu riqueza interior. Compártete con la vida. Escucha este mensaje varias veces, ¿vale? Que tus seres queridos, para las personas que les tenga que llegar este mensaje, les llegarán. Para las personas que estas dos mujeres, muchas gracias por vuestro consejo, han querido ser escuchadas, les llegarán. Escuchar muy dentro de vuestro corazón. Soltar el dolor, soltar las penas, ¿vale? Y empezar a vivir, que es hora ya de resucitar como el cénix de la ceniza. Agradezco que hayáis visto este video. Mira el video las veces que tú quieras, para hacer lo tuyo, ¿vale? Dale un like, pulsa la campanilla, para así podés también recibir cada día ese mensaje que te quieren dar los ángeles, tus seres queridos, Dios y sobre todo, confía en ti. Confía siempre en ti, ¿vale? Que tú puedes. Y confía que Dios hará todo a la hora y justa y necesaria a cambiar tu vida. Porque con Dios en el corazón no has de temer a nada ni nadie, ¿vale? Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!